Llevaos al sábado, de la etapa de montaña parece, la etapa reina. Iba a finalizar en La Carolina, con una ruta nueva, la ruta de los diques que une la Florida con... No, no volí con La Florida, con unos paisajes soberbios como los que ofrece San Luis. Y la palabra de Juan Curuchet, en diálogo con Ciclismo 21, decía... Está demostrado que si se ataca del principio se puede. Por eso, no hubo tregua en esta etapa, rápidamente se formó una fuga más allá del jet ski. Está demostrando las cualidades turísticas de San Luis. Y el pelotón tuvo que ponerle empeño desde el comienzo de la etapa. Nuevo paso por el disque de La Florida. Vean cómo viene, como chico para el colegio, todos en filita. Líder de la general era hasta aquí el español Xavier Tonto. Muy cerquita había quedado José Serpa. Y más cerca también que el día anterior, parco arreglada al raíz chileno. Meta de montaña en la cumbre, Jonathan Milian de Colombia. Pasaba a figurar a su selección. En la que algunos esperaban algo más. Más allá del muy buen rendimiento de Arango, tuvo una gran crono. Todavía faltaba la parte, esta etapa, la reina. Y aquí va la selección de Colombia metida en la escapada. También había gente del D'Angelo Antonucci, tipo de Maximiliano Richese. Gente de la Andalucía, Caja Granada. El flaco Alfredo Lucero. Y alguna de las veloces bajadas. A una velocidad cercana a los 85 kilómetros por hora. Y una etapa que... mostraba algo del cambio de clima. Menos vientos que en las anteriores. Donde el viento había hecho su parte y se había hecho notar más de la cuenta. O por lo menos más de lo que lo tenía habituado. Más paisajes de San Luis. Mientras el flaco Lucero continúa en fuga. Meta de montaña. Y nuevamente el colombiano Jonathan Millán. En el Alto de Novolí. Otro lugar donde estuvimos, pero por un adventure bike. A pesar de los sinuosos del camino, mucho faltaba todavía. Para el final de la etapa. Que iba a ser en la Carolina. Uno de los picos más altos que tiene San Luis. Este es el dique de Novolí. Los nuevos caminos de San Luis. Que nos para un segundo, un instante de... Realizar este tipo de obras faragónicas. La gente que salía al encuentro del Tour. Las chicas algunas se dan vuelta. Y Martin de Jong. Del Endura Racing. Llegaba en la meta sprint. Porque esta vez no participaba Luis Mancilla. Que había quedado en el pelotón mayoritario. Claro está. Xavier Tondo, líder de la General. Josué, líder de la Sub-23. Camiseta blanca para él. Una sorpresa la tenemos para sortear. Líder de la montaña, José Serpa. Que igual quería más en la General. Mesineo. Todavía reluciente por la victoria del día anterior. La fuga continuaba a buen paso. Pero de a poquito se acababan las fuerzas. Y habría que ver si, como el día anterior. Uno de los participantes de la escapada. Llegaba al final en solitario. O si el pelotón alcanzaría. Y sería lucha entre líderes. Aquí el colombiano Miguel Rubiano. Del Dangero Antonucci. Profesional ya hace varios años en España. Y en, perdón, en Europa. Y aquí vamos con los muchachos de la escapada. El flaco Lucero. Poniendole por ahora la cara al viento. También andaba por ahí Antonio Piedra de Andalucía. Caja Granada. Un kilómetro para la Meta Spring. Y los premios intermedios. Que le daban emoción a la carrera. Christian Meyer aparecía para el Viterkel. Helker. Christian Meyer. Se dice. Comenzamos entonces la zona de la Carolina. A pararse en los pedales. Y aparece un nombre solitario. Es el colombiano Miguel Rubiano. Pegó el palo. A falta de 8 kilómetros. Allá va Rubiano. Un solo perseguidor es Antonio Piedra de la Andalucía. Caja Granada. Vienen los de Colombia. Dale, dale, dale. Medón, amigo. Con el cansancio. La pesada escalada por las rutas de la Carolina. Desintegra a la fuga de a todos de a uno. Paso por el agua. Gente que venía persiguiendo va a sumarse a la vanguardia de la carrera. Rubiano, mientras tanto, sigue a paso violento. En pleno ascenso. Igualmente a muy buena velocidad. Y allá va el colombiano. No era tenido en cuenta para la general. Sin embargo, iba a quedar muy cerquita. La subida de Rubiano. Esto de cansancio y 2 kilómetros para la meta. Rubiano ya es el ganador de la sexta etapa del Tour. Las novedades en el pelotón indican que Xavier Tondo sufrió caída y no participa. En el grupo que va a llegar adelante con la malla líder. Rubiano, victoria para Colombia en el Tour Internacional de San Luis. Vistiendo la malla del D'Angelo Antonucci. Aquí van a llegar más. Y véanos ustedes. Son Antonio Piedra y Marco Arriagada. Arriagada, el que estaba muy cerquita de Xavier Tondo. Piedra viene por el segundo puesto. Arriagada por la gloria. No hay nadie por atrás. Arriagada sonríe. Gran diferencia. Xavier Tondo ha caído en la mitad del camino. Iba a llegar al fondo del grupo. Y el tercer puesto de Arriagada lo confirmaba como líder para la general. Tremendo sprint entre José y Luis Mancilla. Véanlos ustedes. Josué Moyano. Gran entrada para el chico de San Luis. Que finalizaba cuarto. Quinto era Garrido, no Mancilla. En el podio. Feliz estaba Rubiano. Pero más contento Marco Arriagada. Que quedaba como líder de la general. A 38 de Serpa.